Música Señor Presidente de la Liga, querido amigo Ricardo, a todas las autoridades, jugadores de fútbol, árbitros, bueno, todos los que se encuentran presentes. Realmente cuando Ricardo me invita para este acontecimiento, uno está acostumbrado a que lo inviten para otro tipo de cosas. Uno está acostumbrado habitualmente para ir a festejos, a azajos, y una serie de cosas que nada que ver con esto. Y realmente quiero decirles que estoy lleno de sorpresas, de admiración, de alegría. Creo que sin lugar a dudas es uno de los mejores viajes que uno hace como dirigente fútbol. Y ver semejante tecnología puesta al servicio del fútbol, cuando nosotros la gente del fútbol estamos discutiendo si sirve o no sirve la tecnología para tal o cual cosa. ¿Realmente sabemos si sirve o no sirve? Yo creo que las nuevas generaciones, para ello esto es simple, para nosotros es complejo. Pero también tengo la seguridad que para llegar a esto, en una liga del interior del interior del país, donde hay clubes de distintas, digamos, situaciones sociales, económicas, tuvo que haber un gran coraje y una gran decisión del presidente, de Ricardo, para que esto pueda funcionar y se pueda lograr. Y claro, también fue más fácil a Ricardo, porque tiene un loco lindo como Adrián, un enamorado de la tecnología. Yo tuve algunas oportunidades, porque teníamos el viejo sueño de la Federación Cordobesa de Fútbol, de hacer el registro único. Así que cambiamos opiniones, soñamos, estuvimos ahí, 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 para concretarlo. Bueno, después vino el comete, que nos comió a todos y bueno, fue imposible. Pero por suerte, la Asociación del Fútbol Argentino tomó la posta, agarró la bandera y la lanza y dijo, vamos por todo lo que hace a la tecnología en esto. Y realmente sentíamos que alguien protestaba, otros se enojaban, que no debe haber sido muy distinto que lo que puede haber pasado acá en la liga. Hoy, hoy deben estar todos felices. Realmente, Ricardo, te quiero agradecer, te quiero agradecer profundamente de que me hayas invitado. Decirte que estoy feliz, orgulloso, de compartir esta noche con vos, con toda esta gente, y decir que sí, la tecnología sirve. Porque esto realmente es un avance. Gracias, gracias por la atención, gracias por el silencio, no solamente por escucharme a mí, sino cuando Adrián presentaba este sistema. Espero que el éxito los acompañe, espero que esto sea el principio de que todas las ligas lo tengan, porque es beneficio de todos. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.